de la rendición de cuentas y otras cuestiones de la actualidad política, en particular sobre la coalición de gobierno. Como comentábamos, la rendición comenzó a votarse en la Cámara de Diputados, a tratarse en la Cámara Baja, y si bien los legisladores han realizado modificaciones hasta último momento, hubo algunos artículos que generaron, como les mencionábamos, polémica, incluso en el Senado, que tendrá su debate en las próximas semanas sobre este proyecto de rendición de cuentas. En particular, lo decíamos recién, el tema del fideicomiso para la regularización de asentamientos. Otro punto también polémico ha sido el de los datos de los clubes canábicos y otros aspectos que generaron discrepancias en la coalición. El Senador del Partido Nacional, Sergio Botana, anunció que no está dispuesto a votar el retiro de fondos de colonización para este fideicomiso. Y, bueno, en ese sentido, la redacción de este artículo, el 246, sigue siendo un punto que no genera acuerdos en el oficialismo. Se ha dicho por parte de Botana que la intención es no generar transferencias desde el interior a la capital. De todo esto vamos a hablar con el Senador del Partido Nacional que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Botana, una vez más. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buen día. Una enorme alegría estar acá. Bueno, gracias por venir. Bueno, comienzo preguntándole por esto que usted mismo mencionaba hace pocos días, su discrepancia con este artículo en particular y esto que usted ha mencionado, ¿no? Que no está de acuerdo con que se transfiera dinero desde el interior de la capital o de sectores productivos, de la producción y el trabajo. Cuestión es que para usted son irregulares. ¿Por qué no está de acuerdo con este artículo? Irregulares, no sé, no son buenas. Claro, bueno. ¿Por qué considera que no son buenas? En realidad, dos cosas. Lo primero es que el tema de los asentamientos, indudablemente, el país lo tiene que encarar. Ahora, ¿cuándo empezamos a poner plata para solucionarlo? En el momento en que frenemos la creación de nuevos asentamientos. Si no es como, si permitimos que la gente se siga asentando, estamos y empezamos a poner plata, estamos como alentando al asentamiento. Lo primero es que tenemos que frenar el proceso, tenemos que detener el proceso. Esto es imprescindible. Poner plata ahí es como pretender cargar agua en un bolsillo. Eso por un lado. Y en ese sentido le presentamos al Poder Ejecutivo el proyecto del doctor Diego Echeverría, diputado de Maldonado, que presenta un proceso sumario allí para que a través de la justicia y no a través de las intendencias, que tampoco tienen poder de coerción para hacerlo, que es otro artículo de la rendición de cuentas que obviamente se tiene que caer, pero que se detenga este proceso. Eso es lo primero. Y lo segundo es que esos recursos, esos 15 millones de dólares para comprar tierras y esos 15 millones de dólares para el funcionamiento de colonización, son imprescindibles para que los jóvenes en el futuro también puedan acceder a tierras, para que los actuales colonos un día puedan ser propietarios, que es imprescindible de que puedan alcanzar esa condición de propietarios si han trabajado y han pagado todo. Porque ese debe ser el aliento y ese es el derecho, el de acceder para ellos y sus familias a esas tierras. Y lo otro es que el otro dinero, la otra parte tiene que ir a compras de maquinarias, a la creación de fondos rotatorios para mover la tierra, para sembrar, para hacer comida, para generar una revolución productiva en colonización que viene hace rato funcionando feo, con problemas. Hay tierras en manos de gremiales en cantidades importantes, hay tierras sin entregar todavía, hay un montón de colonos que claro, entraron al campo con una mano atrás y otra adelante y el sueño se le volvió condena. Entonces, a esas cosas hay que ponerle los medios para que funcionen. El país no puede perderse a hacer una revolución productiva para intentar solucionar un problema que no va a solucionar además, hasta por un tema de dimensión. Estamos hablando de una cifra de 30 millones de dólares por año y el problema este lleva algunos miles como de millones de dólares, además de un conocimiento que hoy tienen algunos organismos internacionales. Son varios puntos los que usted dispara ahí. Empecemos por el principio, el tema de los asentamientos. Usted dice que con esto en realidad se está fomentando la formación de asentamientos en la medida de que no se están solucionando las causas por las cuales se forman los asentamientos y se los está tratando de reutilizar. Ya ni digo de las causas, ya ni hablo de las causas. No, es lo que le iba a plantear. Todavía... Lo que usted plantea del... Ni siquiera estoy hablando de las causas, estoy hablando de la detención jurídica. El proyecto del diputado Echeverría tampoco trabaja sobre las causas de la formación. Ni siquiera eso, es una solución concreta para este problema. Porque además, en las causas hay varias cosas, ¿no? Hay causas sociales y hay algunas causas políticas. Entonces, hay asentamientos alentados. Entonces, este... ¿Alentados por quién? Alentados políticamente, pero hemos visto propagandistas de ese tema... Bueno, hay fiscales trabajando sobre algunos casos, digamos. Bueno, claro. Pero de todas maneras, me cuesta mucho asentamiento de dejemos eso ahí hasta que haya elementos. No, no, pero no es dejemos eso ahí, discúlpeme. Es lo que acaba de decir, Botana. No, no, no es dejemos eso ahí, porque hoy mismo, porque ya presentamos el otro proyecto. Pero ese proyecto no soluciona el problema. Ese proyecto lo que hace es dar herramientas para sacar a la gente más rápido. Pero no le da la posibilidad a la gente de solucionar los problemas por los cuales no tiene vivienda. Claro que no. Ese problema detiene la creación de nuevos asentamientos y permite que el país empiece a poner recursos en la solución del problema. Pero la gente no termina en los asentamientos porque quiere, quizás haya un caso muy excepcional. Pero la gente no elige vivir en la situación irregular. No es lo que estamos discutiendo y comparto eso. Pero ahí vamos a donde dice Leo de que no se está solucionando el problema. Si no atacamos eso... Y de esta u otra manera usted lo soluciona. Y bueno, justamente, es regularizar asentamientos. Por lo menos es proponerle a la gente que está en esa situación sacarla de ahí. Usted está diciendo, no, hasta que la gente no siga yendo a los asentamientos, no vamos a sacarlo de ahí. No, 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 pero podemos cortar mañana con eso. La creación de nuevos asentamientos la cortamos mañana. ¿Cómo? ¿Cómo se corta? Y con algunos instrumentos jurídicos que ya tenemos, con medidas, con procesos sumarios judiciales. ¿Qué pasa con la gente? Que permitan sacar el asentamiento en el momento en que se va a producir. ¿Y qué opción se le da a esa gente que necesita un lugar donde tener una vivienda, donde construirse una vivienda para estar? Bueno, pero si sigo por ese camino, el problema es que si sigo por ese camino, el tema se me torna infinito. Y no le voy a encontrar la solución jamás. Porque si como sociedad admito que la ocupación es legítima, válida y es el camino, que es más o menos esa propuesta, entonces no termino más el problema. No, pero no, no, no. Mire que a sensibilidad, a sensibilidad del techo de la gente, y más cuando hay niños, no va a tener más que yo. Pero esa dicotomía negro y blanco de que o el tema es habilitamos o aceptamos una irregularidad, o el tema es la cortamos, tampoco están así, senador, porque hay irregularidades que no se hacen adrénicos, malicia, que son necesarias. Si estamos aceptando los 600 asentamientos existentes, ya no es poca cosa, y empecemos a solucionarlos. Ahora, si usted me le empieza a poner plata antes, usted está alentando la creación de nuevos asentamientos. ¿Y cómo se soluciona sin dinero, Botana? No, con dinero, con dinero, eso se soluciona con dinero. Con dinero de dinero. Ahora, con otras dimensiones de dinero, no con estas platitas. Pero ¿de dónde saldría ese dinero? Yo sé a dónde me inclinaría a ir a buscar esos recursos. A ver. Para esto sí hay que hacer endeudamiento, para esto sí vale la pena hacer endeudamiento, porque tiene que haber, además de financiamiento, conocimiento. Acá hay dos organismos que han trabajado en ese tema y que tienen rica experiencia, que son el BID y la CAF. Cualquiera de los dos han trabajado fuertemente en el tema, tienen además de recursos, experiencia en este tipo de cosas. Creo que por ahí podríamos encaminar una solución de este. Pero estamos hablando de otro nivel de crédito, estamos hablando de otro nivel de necesidad de fondos. Estamos hablando de algunos miles de millones de dólares, o por lo menos en el entorno de los mil. Y no es con 30 que hacemos la solución. ¿Y lo ve viable por parte del gobierno esta propuesta? Yo pienso que sí. O sea, lo ha planteado, lo ha hablado con el presidente. En este tipo, para este tipo de cosas es que el país se endeuda habitualmente y bien para hacer infraestructura. Lo tenemos para nuestras redes viales, lo tenemos para temas energéticos, tenemos este tipo de créditos para todos los temas que impliquen desarrollo o desarrollo humano. O sea que para usted, Senador, este artículo 246 tiene que caer, no admite modificaciones. Yo siempre estoy abierto al diálogo, siempre estoy abierto al diálogo. Lo que no estoy dispuesto es a renunciar al trabajo nacional. No estoy dispuesto a renunciar al trabajo nacional y menos al trabajo de los más pobres. Y menos al trabajo, a las herramientas para la gente humilde y que está lejos además. El grito que viene de la campaña no se escucha, no se conoce, es una realidad que no estaba presente a veces siquiera en las capitales departamentales. Bueno, ahí hay otro argumento que me chocaba cuando presentaba Nicolás Nota, que es el transferir fondos del interior a Montevideo. Asentamientos hoy no son solo montevideanos, se dejó de ser un fenómeno capitalino para estar en todo el país, en melo de asentamientos. Sí, hay poquitos. Cuatro y no tan asentamientos. No, cuatro casas, digo, no tan asentamientos. Siete casas. Hace poco veía una noticia de un plan de vivienda en Cerro Largo, lo veía en un medio local, que el plan había entregado una vivienda y estaba en condiciones que se había inaugurado y todo, y después a los pocos meses se llovía y estaba... No era usted el intendente, ¿no? No, y seguramente tampoco habría hecho la intendencia de la vivienda. Pero hay asentamientos. Siete casas, pero... Pero hay gente que no merece vivir así, digamos. No, 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 pero... El asentamiento de por sí es un fenómeno que no es aceptable, digamos. Yo he visitado asentamientos en varios lados. No me es un tema ajeno. He estado, he compartido, es bien distinto a una situación de la otra. Lo que tiene la intendencia de Cerro Largo es una... Lleva acumuladas 3.000 propiedades regularizadas. Tiene un plan de regularizaciones excelente, además de planes de infraestructura urbana y de hacer casas. Desde el punto de vista hay un buen desarrollo. Pero usted lo plantea esto, recién lo decía, es un tema de centralismo también. O sea, este artículo es más centralista. Pero además de todas estas razones que expliqué, además no me parece justo transferir recursos de los lugares más pobres a los más ricos. O de los lugares más pobres a los que tienen menos ingresos a los que tienen más ingresos. También territorialmente hay que cuidar esos equilibrios territoriales. En todo caso hay que transferir desde donde hay más a donde hay menos. El Uruguay hace un hood robin en este sentido. Yo no lo entiendo porque... ¿Cómo estamos hablando de los asentamientos que es el lugar donde hay más recursos? Hay gente que está más desposeída. Y por otra parte, respecto territorialmente... O más organizada políticamente para asentarse. Algunos, otros, en algunos casos quizás puntuales aparte. Pero hay 600... ¿Sabe o no sabe? Porque es dura la acusación. No, no es dura la acusación porque ha sido pública. Bueno, pero es como decía, hay algunos casos concretos donde se está investigando. Pero hay casos emblemáticos en el Uruguay. La militancia de Zabalza, ¿cuál era? No sé. El asentamiento de Santa Catalina. Pero no, no, era la creación de asentamientos. Era la indicación de asentarse. Y hay muchos Zabalza en ese sentido. Eso no hace que la gente que se asentó en Santa Catalina sea pudiente o tenga recursos. Yo estuve ahí, yo estuve entrevistando gente. Realmente gente que no tiene dónde ir a dormir. Más allá de si Zabalza promovió o no promovió. O sea que usted entiende que todo aquel que tiene un problema debe ocupar un espacio público. No, no me ponga eso en mi palabra. Eso es lo que usted entiende. No, para nada. Yo no dije eso. Pero usted dijo que eran los sectores más pudientes. Y lo que sí entiendo es que no son los más pudientes. No, no, yo le estoy diciendo que la capital tiene un nivel de ingresos promedio muy superior al del interior. Pero no esa gente... Muy superior y en algunos lados muy, muy superior. Pero hay asentamientos en Canelones, hay asentamientos en Maldonado, hay asentamientos en Colonia, hay asentamientos en Cerro Largo. Es decir, no es el... me parece que no es el... Y usted le va a sacar al trabajo de los más pobres, le va a quitar los recursos para solucionar los asentamientos de estos lugares que tienen más potencia económica para solucionarlos. Esa es su racionalidad. Pero ¿qué lugares tienen más potencia económica? Yo no estoy diciendo eso. Y a usted le parece que la zona metropolitana no tiene más potencia económica, no tiene más institucionalidad, no tiene gobiernos más fuertes, no tiene la sede de las instituciones nacionales. O sea, Montevideo es la capital del país, o sea, sí, tiene las principales sedes. Tiene todo el manejo de los recursos nacionales y tiene además la intendencia más potente. Y usted además le quiere traer los recursos de los otros, del trabajo de los otros, además a nutrir a los lugares donde tienen la mayor disponibilidad de recursos. Ese es mi razonamiento. Yo igual me quedo pensando porque... No me quedo pensando porque... Sé que les puede chocar porque... No, que me parece... Sé que les choca porque... La verdad que sí. Es que no lo entiendo y me parece que además... Porque por algo ha sido el proceso de vaciamiento del Uruguay, por algo ha sido el proceso de empobrecimiento de todo el territorio nacional. Y adentro de Montevideo, por algo se ha dado ese mismo proceso. Pero usted está diciendo que el gobierno actual... Porque también adentro de Montevideo tienen la misma injusticia y tienen concentración de recursos. Pero obvio. Adentro de Montevideo lo tienen. Pero que hay injusticia en las instituciones... Este mismo fenómeno que me están discutiendo se le replica a la interna del propio departamento. Lo que pasa es que usted lo está planteando como un enfrentamiento capital interior. Que la capital le quiere quitar recursos al interior. Yo estoy planteando la necesidad de que veamos que... La concentración de la riqueza... De que no podemos quitarle a la gente de trabajo. Está bien. Pero la concentración de la riqueza es la falta de las malas distribuciones. No podemos quitarle a la gente donde tenemos menos los recursos para solucionar las cosas donde tenemos más. Eso es lo que estoy diciendo. Yo igual me imagino a una persona que vive en un asentamiento con todas las carencias que sabemos que hay en un asentamiento. Escuchando. Y es medio complicado, ¿no? Imagínese a uno que se levanta a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana o a las 4 todos los días... Como tanta gente que vive en los asentamientos. A querer trabajar y que no tenga cómo hacerlo. Y que vea que se le va la vida y se le va el esfuerzo. Son todas realidades que hay que atender. Y se le van los hijos. Pero una no es mejor que la otra. Yo creo que este debate, hay que plantearlo en los términos en que yo los he planteado, concretos. Que estas otras derivaciones de poner a uno contra el otro, sinceramente no me divierten en lo más mínimo. Botana, que usted diga... Pero que usted diga que no hay que sacar la colonización. Me parece súper razonable. Bien. Y es una idea... Y que yo diga que no hay que sacarle a las zonas más pobres para darle a las que tienen territorio. Y le parece razonable. Bueno, eso es lo que yo dije. Claro, pero lo que sí choca es que está diciendo que las zonas más ricas son la gente que vive en asentamientos. Eso lo está diciendo usted. Yo lo que le dije es que su departamento, su departamento... No saben ni cuál es mi departamento. Perdón. No saben ni cuál es mi departamento. Yo sé cuál es su departamento. Peñarol, su departamento es Peñarol. Eso sí. Eso sí. Cuando ganas. Cuando ganas. Cuando pierde. Cuando pierde. Pero por eso le digo que usted está hablando de su departamento o mi departamento. Pero lo que pasa es que estamos hablando de gente que tiene... En la capital de la república, en la capital de la república, tenemos toda una potencia institucional, sede del gobierno nacional, la media de ingresos, la media de las oportunidades laborales, todo mucho mejor. Pero aún así hay una cantidad de gente muy... Entonces hay que acordarse del otro país. Acuérdense del otro país que además cuando llega un grito de reclamo... ¿Se da cuenta que usted lo plantea en esos términos, senador? ¿Se da cuenta? No somos nosotros, usted lo está planteando así. Cuando llega un grito de reclamo como este mismo, cuando llega un grito de reclamo, tiene este rebote. ¿Se da cuenta? No, no, no. El rebote, pero no, senador, que usted... Es como que yo le dijera que... Está mezclando. El rebote es porque usted dice que se le está sacando a los más pobres para darle a los sectores más pudientes y está hablando de asentamiento. Ni siquiera solo Montevideo en todo el país. No, no, no. ¿Cómo voy a andar diciendo? Usted lo plantea en términos de Montevideo interior. Sin duda, si tiene la mayor concentración de la población. Y eso es lo que digo, y no ponga en mi boca cosas que yo no dije, porque además... ¿Por qué las va a hacer si yo... Ni me conoce, si me viera para mí. No, no, pero nadie está diciendo eso. Usted no está planteando esos términos. Bueno, avancemos un poco. No, pero... Además está de acuerdo en darle más fondos a los asentamientos, Incluso endeudándose y entiende que el solucionario del tema requiere más recursos que los 30 millones de dólares... Usted lo que dice es que no hay que sacarlo de colonización, en todo caso. Eso puede ser súper atendible. El tema es de dónde se saca y cómo se atiende los asentamientos. Pero esta propuesta concreta de endeudarse, de endeudarse con el BID, ¿es una propuesta concreta que se va a hacer efectiva? Es decir, ¿se va a plantear al gobierno para que el gobierno la haga? No, no, no. Tú me preguntaste de dónde lo sacaría. Yo hoy te dije de dónde lo sacaría. Yo creo que tenemos suficiente conocimiento en el gobierno, experiencia, gente que sabe hacer las cosas y que va a encontrar la mejor manera de financiar. De hecho, el manejo de las finanzas en el gobierno ha sido excelente. Entrando de lleno en el tema colonización, ¿usted entiende que el gobierno, con la propuesta de sacar los recursos ahí, no está entendiendo el rol estratégico que puede llegar a jugar colonización? O capaz que ha decidido hacer una postergación, que yo entiendo que no hay que hacer. No me pongo a juzgar ni a suponer. Senador, pero perdón, sobre el tema de qué hacemos con los asentamientos que existen actualmente. ¿Usted cómo los regularizaría? Más allá del tema fondos. ¿Cómo los regularizaría? Bueno, mire, el Uruguay tiene, desde el PIAI, cuando el doctor Jorge Valle hizo aquella propuesta de que se creara un programa de regularización de asentamientos con la Torre de Antel. En lo rural tenemos una experiencia muy anterior, que es la del doctor Gallinal y Mevir. O sea que tenemos, el país tiene buena experiencia, y hay barrios enteros regularizados con calles, drenajes, con saneamiento, con electricidad, con centros comunales, con casas para la gente, con centros educativos. El país tiene, en ese sentido, clara experiencia en hacer bien las cosas. Ahora, regularizar un asentamiento implica un trabajo que es de creación de infraestructuras y que es un trabajo social que lo acompaña y que tiene que solucionar las áreas, o por lo menos supervisar, ver que la gente tenga capacidades de enfrentar sus desafíos laborales futuros o los desafíos de generación de ingresos futuros. Es una atención integral que hay que hacer, que no tengo dudas, además el Ministerio de Vivienda la está encarando desde ese punto de vista, que necesita de una cifra importante de recursos. Y hasta en eso, la cifra es muy chiquita para encarar las soluciones a estas cosas. Ayer, en Fácil Desviarse, habló a propósito de que usted estaba a favor de la liberalización de importación de los combustibles. De hecho, mientras se daba la entrevista, el senador Da Silva lo invitaba a participar y a hacer aportes al proyecto que piensan presentar en octubre junto al senador Germán Coutinho. ¿Cómo ha visto lo que han sido los últimos aumentos que se han dado de los combustibles? ¿Y a los aumentos? ¿Usted los vio bien? Sí. ¿Sí? Nadie los vio bien. Los aumentos... No, no, vi que se dieron, no lo valoré positivamente. Desde el Presidente de la República todos los vimos mal. No es lo que el país quiere. El país necesita trabajar, producir con estos costos de los combustibles. Acá no se puede plantar la tierra, hacer fletes, movilizarnos. Esto no, es una gran traba. Yo estoy a favor de la desmonopolización porque creo que el país se tiene que abastecer lo más barato que sea posible. Si es refinando, refinemos. Y si no es refinando, no lo hagamos. La refinación obligatoria con ANCAP es una cosa del año 74, de la dictadura. Esta obligatoriedad no es de creación del país democrático, es creación del país de la dictadura. Ese cambio resumiría 3 pesos por litro, ¿no? Sigamos adelante, sí, o 5.52 en algún momento era la diferencia, ¿verdad? Pero no es solo eso. Después en el precio de los combustibles pagamos impuestos. Hay que ver cómo se mueve el IMSI, si no podrá moverse de modo inverso al costo del petróleo. Podríamos revisarlo, podríamos verlo. El gobierno cuando asumió en el 2020, por ejemplo, aumentó lo que regalaba IMSI por litro. Bueno, sí, sí, pero porque lo hizo, lo dejó de tener relacionado al precio del combustible para tenerlo en peso fijo y entonces lo subió, le hizo un ajuste por inflación. Antes era el 51%, llegó a ser y ahora pesa el 43%, o sea, pesa menos. Esa es la realidad. Pero vamos a seguir, tenemos impuestos, tenemos agrocombustibles, que ahora vamos a terminar con esa obligación y eso es un peso y pico. Tenemos el subsidio al transporte, especialmente al transporte capitalino, 3 pesos con 48 masiva. Yo creo que está bien subsidiar transporte y creo que gracias a eso tenemos la buena flota que tenemos en el país y que es un tema social. Ahora tiene que salir del combustible, tiene que ser un inhibidor del trabajo nacional. Y no, seguramente que estos subsidios todos tienen que aparecer claramente. El tema del Portland, ¿cuándo el país va a encarar el tema del cemento? ¿Cuándo lo vamos a encarar? Es un peso y pico pesando en el peso del combustible, un peso 12. Bueno, hay que encararlo de una vez por todas, hay que animarse a hacer las transformaciones en las plantas cementeras. Transformarlas o cerrarlas. O tercerizarlas para exportar. Yo creo que va por ahí el camino. Pero además hay que trabajar sobre el precio del cemento, porque también está siendo un gran inhibidor de la construcción en este país. Es un gran desempleador en la medida en que cuesta el doble de lo que debe costar. Y bueno, entonces multiplica los costos de la construcción. Y después tenemos otras cuestiones vinculadas al supergas. Y el supergas es el que lo sende antes. Está bien que tenga, que llegue a las casas... Está bien que esté subsidiado, que se mantenga el subsidio. Está bien que llegue a las casas a costos razonables. El problema es a quién estamos subsidiando. Pero de nuevo, el Portland, el supergas, todo eso forma parte del factor X. Son 3 pesos por litro, que es una diferencia menor en relación a la diferencia que hay de comodidad. Todas son menores, porque son 3 el factor X, después 3 y pico esto otro del subsidio del boleto. Ahora, ¿a quién estamos subsidiando en el supergas? ¿Estamos subsidiando a la gente? Tengo mis dudas. Y bueno, los datos indican que es el mayor... Tengo mis dudas. ...utilizado doméstico para cocinar y para reciclarse. O sea, ¿usted está de acuerdo con lo que plantea Ancap? Un tercio del precio, un tercio del precio, es lo que recibe Ancap. Dos tercios, dos tercios, lo lleva el envasado y la distribución. O sea que el supergas es un tercio del precio, dos tercios, es envasado y distribución. Capaz que si liberalizamos un poco ese mercado, capaz que bajamos bastante esos costos, porque las empresas de distribución se están llevando un pedazo de la torta importante, será que tienen que cobrar dos tercios del precio total para el envasado y la distribución. ¿Y qué tiempo tiene el gobierno para hacer todo esto? Son distribuidores exclusivos, ¿verdad? Sí. O sea, usted dice que hay... Ah, yo creo que ahí también hay otro tema. Habría que recortar la ganancia que tienen las empresas. El gobierno para esto no tiene tiempo. Pero ha pasado un año y medio, eran todas promesas electorales. ¿Cuándo va? No, 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 no ha sido tan así, ¿verdad? No ha sido tan así, porque el gobierno le presentó al Parlamento, el Poder Ejecutivo le presentó al Parlamento un proyecto de monopolización y votaba en contra del Parlamento. Por la coalición de gobierno, ¿no? Por la coalición de gobierno la que dio vuelta... Sí, una parte de la coalición de gobierno y la oposición. Sí. Pero la coalición tiene los votos para hacerlo. Bueno, es cierto, y no tuvo los acuerdos. Pero no es que no haya habido una clara intención, una clara manifestación. A un presidente no le gusta tener una derrota parlamentaria en un tema y sin embargo... Lo que se le achaca precisamente al gobierno es que una promesa de campaña fue no aumentar los precios. Bueno, y cumplió con lo que había dicho. Primero... Cumplió con su palabra. Pero los precios aumentaron. Los precios aumentaron y en realidad lo que hizo el gobierno fue enviar la propuesta de liberalización que no necesariamente implicaba que los precios bajaron, no se aumentaran. Vamos a poner la cosa en su justo término. Sí. Acá lo importante es que los precios bajen a futuro. Claro. Eso es lo importante. Lo de que los precios aumentaron es cierto. Ahora aumentaron. Ahora también es cierto que hicimos las cosechas y los transportes internos imprescindibles para que el país vaya adelante los hicimos con un aguante de precios, con un aguante de 30 millones de dólares cada vez que hizo ACAP, ¿no? Eso también es cierto. Esas son cosas que hay que reconocer también. Está bien, porque se aguantaron los precios dos meses, pero ahora, por ejemplo, bajó el precio del petróleo y aumentaron los precios de acá. Porque eso también tiene que ver con la paridad de importación. El propio presidente dijo, bajó el precio, le mandé un mensaje al grupo de gobierno. El precio bajó un día, después subió, ahora se puso a bajar. Hay que ver qué pasa. Si Dios quiere, esto hará que baje el precio de los combustibles. Pero ¿sabés lo que me pasa con esto? Es que yo no me quiero dormir la siesta, porque así como hoy estamos todos desesperados porque subió, mañana en una nos quedamos con todos estos componentes adentro del precio. Quedamos todos tranquilitos, el país vuelve a su siesta hasta que sube de vuelta. Lo quiero arreglar ahora que tenemos el problema, ahora que el problema acicatea la decisión política, porque lo que no vale, lo que sí no vale, es quejarse del precio de los combustibles y defender cada uno de los componentes del precio. Eso no vale. Acá hay que, este tema debe ser compromiso nacional. Hay que pisar callos en este tema. Y tenemos, y sí, sí, porque tenemos un callo gigante que es el trabajo nacional y la producción nacional. Y si, mire, el Uruguay si uno le traza un eje vertical, la ruta 5, a la derecha de la ruta 5, al este, la tierra no se planta. Al este de la ruta 5 la tierra no se planta. A no ser que hayan condiciones excepcionales de precios internacionales de los commodities. Si no, la tierra no se planta. Y cuando la tierra no se planta, no es que no se pierde el empleo agrícola. Se pierde el empleo en los molinos, se pierde el empleo en los laboratorios, se pierde el empleo, se pierde el trabajo portuario, se pierde en servicios bancarios, financieros. Tanto se pierde. Senador, tenemos que cerrar. Una cortita en el final. Esta semana comenzó en Cerro Largo a fiscalizarse el uso de cascos para los motociclistas. Una fiscalización que no se hacía cuando usted era intendente. Usted había dicho que se permitía que no se usara si se mantenía una velocidad coherente porque el mayor problema eran los accidentes por velocidad alta. ¿Qué piensa de que el nuevo intendente Churramendi haya aplicado esta reglamentación? Yo no debo opinar. Yo fui intendente en mi tiempo, hice las cosas del modo... Porque creo que así como fui intendente en mi tiempo, hice las cosas del modo que entendí que debía hacerlo. La política de tránsito es una política integral que se lleva adelante por parte de quién es responsable de ordenar el tránsito, de defender la vida y en cara a una política con toda una serie de elementos. Entonces, acá indudablemente hay otro diseño y yo debo respetarlo porque me parece... Otro diseño no, la ley es la misma, ¿no? Y lo hago de alma. ¿Usa moto o botana? A veces ando, sí. ¿Y usa casco? Sí. O sea, la ley implica que hay que usar casco obligatoriamente y hay que fiscalizarlo, ¿no? O sea, lo que pasa es que antes no se fiscalizaba en Cerro Largo, o sea, no se penaba el no uso de casco, ahora sí. No es tan así, pero se era más tolerante. ¿Le parece bien que ahora se era menos tolerante? A mí no me parece bien ni mal. O mejor dicho, que se cumpla con la reglamentación. Yo no opino, no opino. Porque además creo que un intendente debe liderar las distintas políticas que se desarrollan para que las cosas funcionen. ¿La normativa dice que hay que usar casco, botana? La normativa que los departamentos adoptamos, porque no rige para los departamentos porque el tránsito es materia nacional, ¿verdad? Solo rige si la adoptamos. ¿Qué quiere decir? Que la Constitución separa y la materia del tránsito es materia departamental. Pero hay una ley de seguridad vial. La ley de seguridad vial rige en los departamentos en todos aquellos aspectos en que es adoptada por el departamento, votada por sus juntas departamentales. Esta ley, para ser vigente, tuvo que ser votada en cada una de las juntas departamentales para ser adoptada como propia, ¿verdad? ¿Y en Cerro Largo no se votó? Sí. ¿Y entonces? ¿Y entonces? En Cerro Largo se votó y por lo tanto en Cerro Largo se hizo la fiscalización de vida. Lo que sí es cierto es que se era más tolerante. Eso es verdad. Porque se era mucho más intolerante con otras cosas. Hay cosas de la ley nacional que no se... Hay aspectos que no votamos porque nosotros éramos mucho más duros. Por ejemplo, nunca fuimos a la unificación de las multas, del nivel de multas por exceso de velocidad porque las nuestras eran más claras, bastante más caras e implicaban al retiro del vehículo a quien andaba rápido. Claro, pero una cosa... Bueno, ahí usted como que justificaba eso para no controlar el uso de casco. Tiene una política integral en ese sentido. Bien. Pero qué es el tranquilo que ya pasó. Qué es el tranquilo que ya pasó. Yo no vivo en Cerro Largo, me preocupa que la gente no tenga la seguridad necesaria cuando está transitando. Bueno, pero se ve que tenía más seguridad porque nuestra estadística era mejor que las otras. O sea que a usted le parece que no era menos seguro que no usaran casco. Y bueno, a las pruebas me remití. Pero usted por algo usa casco, lo acabo de decir. Bueno, pero yo siempre recomendé usarlo. Lo que era, era tolerante. Si la gente andaba despacio, no era el tema que más me preocupara. Ahora, si usted ve, así llamamos publicidad, recomendaciones, etc. Si choca, claro. Si choca sin casco, tiene mucho más riesgo de morirse que si choca con casco. No tenga dudas. Exacto. Y al ser más tolerante usted, estaba... No, 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 porque sabe lo que... Favoreciendo que la gente fuera más riesgo. Lo que pasa es que ejercía controles muchísimo más duros también por el exceso de velocidad. Y también mire que el casco, había lugares donde nosotros lo hacíamos obligatorio. En algunas localidades del departamento el casco era obligatorio. Porque tienen circulación más rápida. Por eso las cosas a veces hay que conocerlas desde el lugar para comprenderlas. Senador, gracias por acompañarnos. Es la gracia. Muchas gracias. Que pase bien. Hacemos la primera pausa, amigos. Enseguida.